Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos peor regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos peor regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos peor regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos peor regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar